¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos von Milenbro y empezamos a hacer Carlos Cocina. Estamos en la terraza del restaurante Sabía. Hoy día queremos hacer un postre de temporada. Siempre vamos tomando los frutos que empiezan a haber en exceso incluso en esta temporada ya de otoño. Y tenemos peras y tenemos estas uvas más grandes. Hoy día hacemos un postre rico, una compota, no esa tradicional con poco sabor, una con cedrón, que quiero que vean a continuación. Lo primero que tenemos que tomar es estas peras, que sean bien verdes, que tengan una textura bastante dura, no las peras de agua, porque esas para la cocción no aguantan muy bien porque se sobrecocinan muy fácilmente. Entonces las vamos a pelar, recuerden que tienen que ser, que no sean peras de agua. Y lo que queremos, deje el pedúnculo hacia arriba, sin sacarlo, para que tenga la formita y conservar la forma tradicional de la pera al pelarla. Este proceso de color rápido y si no puede pasar la mitad de un limón por encima para que no se oxide. Entonces las llevamos a una olla y les vamos a dar cocción con dos tazas de Leigh Harpers o dos copas. Ahí, este vino de cosecha tardía, que es bastante dulce. Vamos a poner cedrón, que le da un toque cítrico espectacular. Ahí, una ramita de canela. Agua. Como hasta la mitad de la pera más o menos, ahí. Y dos cucharadas de fructosa. Una y dos cucharadas de fructosa. Y ahora, al fuego. Empiezan a hervir las peras y tenemos que irlas moviendo un poco para que vayan quedando parejas, bien completas. Una vez que están cocidas, como es el caso de las mías, ¿qué vamos a hacer? Las retiramos con una pinza, con mucho cuidado. Dejamos el caldo, ahí, que siga hirviendo. Y vamos a agregar, entonces, en este mismo caldo, las uvas. Podríamos agregarlo todo junto, pero no queremos que haya un contraste de colores, que les voy a mostrar ahora cuando hagamos nuestro montaje. Y que es importante que lo haga así, para que las peras queden blancas. Y las uvas con un tono rosado muy bonito. Entonces, en este caldo, que está hirviendo ahí, ahora voy a agregar las uvas. Entonces, hay que ir mirando las uvas, porque miren cómo cambian de color. Y cuando empiezan a perder su tono, quiere decir que ya están completas y absolutamente cocidas. Miren el tono en que quedan. Y qué bien contraste quedan con las peras. Vamos a dar vueltas a esto en un bol. Ahí. Una cosa importante es que, para que se asienten las peras, les corte un pedacito abajo, que así no se mueven ni salen corriendo. Entonces, como ya están cocidas, podemos hacer eso así. Y ahora lo que vamos a hacer, entonces, es poner la salsa encima con nuestras uvitas. Y incluso guardamos las hojas de cedrón. Ahí las dejamos entre medio. La canela queda un poco incómoda, esa la pueden retirar. Pero el cedrón le va a dar un toquecito bonito que nos ayuda en el montaje. Ahí están nuestras peras pochadas. Ustedes siempre han escuchado hablar de las peras pochadas. Bueno, unas peras aquí, tipo compota, con estas uvas. Un plato fácil de hacer, que se ve muy elegante, que parece realmente un poste de restaurante. Lo puede hacer usted en su casa. Pruébelo. Se va a lucir. Lo veo como siempre aquí, en Cardo Cucía. ¡Gracias!